Piden igualdad de condiciones y un intercambio justo Ciudad de México, Notimex. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Xe, Juan Pablo Castañón, aseveró que la relación comercial entre México y China seguirá siempre que existan igualdad de condiciones y un intercambio justo entre las naciones. 5. Nosotros hemos seleccionado nuestros socios comerciales, y son economías que van con el libre mercado, y la competencia y los accesos a mercados se den bajo igualdad de circunstancias, argumentó el líder empresarial en el marco de un taller para representantes de los medios de comunicación. 6. Lo anterior, luego de que el acuerdo Estados Unidos, México y Canadá prohíbe a los socios firmar algún tratado con naciones que tienen prácticas de comercio desleales o no sean economías de mercado para proteger a la industria de cada país. 7. Según el capítulo 32.10 de Luzga, relacionado a los países que no fomentan la libertad de mercado, si alguno de los tres socios tiene la intención de realizar cualquier acuerdo comercial con un país que no sea promotor del libre comercio, se dará por finalizada la relación trilateral y salida del nuevo acuerdo comercial. 8. Juan Pablo Castañón reiteró que se mantendrá la relación comercial con China, siempre y cuando exista una compensación para los artículos y productos que no estén en igualdad de circunstancias promovidas o subsidiadas por los gobiernos de origen o de destino. 9. Castañón reconoció además que en el mundo hay preocupación por las diferencias comerciales, como ocurre con Estados Unidos y Canadá, y en distintas áreas de la industria, debido a las afectaciones que pudieran tener en las economías locales. 9. Castañón reconoció además que en el mundo hay preocupación por las diferencias comerciales, como ocurre con Estados Unidos y Estados Unidos y Estados Unidos.